Los resultados de la primer gran encuesta de Cies Mori para Bolivisión ponen a Fernando Camacho en un cuarto lugar a una distancia significativa de los tres primeros. Los ciudadanos opinan sobre el porqué de los resultados de cada uno de los candidatos. Los esperamos a las 12.40 en el noticiero más visto al día. ¡Gracias!